Renault Argentina competirá por segunda vez en el Rally Dakar con dos unidades Duster. Los pilotos Emiliano Spataro y José García nos cuentan cómo se prepararon para este nuevo desafío de 9.374 kilómetros que comenzará el 4 de enero en Rosario y finalizará el 18 del mismo mes en Valparaíso, Chile. Este año nos preparamos mucho para esta carrera, trabajé mucho en lo físico y por suerte también pudimos entrenar bastante en el auto durante el invierno y aprovechamos que terminamos con tiempo como para poder hacer una o dos pruebas también con calor, sobre todo para ver qué aislación térmica puede tener el auto y si hay necesidad de por ahí bajar un poco la temperatura. Ya que no llevamos aire acondicionado porque nos restan algunos caballos, siempre es importante llegar al Dakar descansado y con muy buena hidratación. Corriendo en Argentina, primero que uno se siente mucho más cómodo, la logística que es otro de los cambios grandes que tuvimos en el equipo del año pasado a este año, sumamos, casi triplicamos la cantidad de vehículos de logística, la cantidad de personas también que va a asistir a la competencia, pero siempre correr en Argentina no solo es más cómodo para uno, sino para, en caso de tener alguna necesidad, tenemos todos los concesorianos renovados del país que van a estar para apoyarnos y asistirnos en lo que haga falta y bueno, la verdad es que uno se siente más cómodo corriendo en su país, a mí que me ha tocado viajar por todas partes del mundo conozco bastante todo, pero conozco muchísimo mejor todos los caminos de Argentina hace muchos años que recorro mi país, hice toda la ruta 40 de punta a punta y me tomo mucho tiempo para conocer todo, entonces la mayoría de los caminos en los que vamos a transitar casi que los conozco. Las mejoras fueron bastantes, ya que comenzamos en febrero, bien terminado el otro Dakar hicimos todo un replanteo de lo que es el sistema de refrigeración de combustible pasamos el radiador atrás para mejorar el peso, el peso por rueda del vehículo se trabajó mucho en la potencia del motor, en la suspensión la verdad que nos ha llevado bastante tiempo todo este tipo de reformas para tratar de mejorar en performance y en confiabilidad Las expectativas son buenas, son buenas porque el año pasado teniendo algunos inconvenientes en las primeras etapas logramos meternos dentro de los 30, este año es tratar de estar dentro de los 20 y si se puede más adelante, que va a ser muy difícil porque hay muy buena cantidad y calidad de autos así que va a ser bastante difícil meterse dentro de los 20 pero hacia eso vamos